Al momento de elegir los alimentos para su familia, usted sabe que necesitan una dieta rica en frutas y verduras para mantener una buena salud. Por eso, no hay cosa más exquisita y saludable que una ensalada compuesta con frutas y verduras frescas, que aportan además las vitaminas y minerales que el cuerpo humano necesita. Claro que en muchas oportunidades, la cantidad de invitados o el tiempo disponible, hacen casi imposible que esa ensalada que tanto desea pueda estar preparada a su gusto. Le presentamos la nueva máquina para ensaladas de Royal Prestige. Esta máquina ha sido completamente construida con el mejor acero inoxidable, al igual que sus cuchillas, para garantizarle un largo tiempo de uso. Cada cono de corte está numerado en su base. Coloque el cono número 5 de corte transversal. Tome una col cortada en cuarto y coloque la parte cortada opuesta a la cuchilla. Gire la manivela y en segundos obtendrá los cortes de col más precisos. Agregue una col roja y dele color a su ensalada. ¿Desea agregar pepinos? Colóquelo perpendicularmente. Apriete fuerte y obtenga un magnífico corte plano. Ralle o agregue cortes de fruta a su ensalada. Coloque el cono número 4 y rebane firmemente manzanas, peras, zanahorias o cualquier otra fruta o verdura. Y un consejo saludable, excepto los plátanos, no pele sus frutas. Los principales minerales, vitaminas y antioxidantes se encuentran concentrados en la cáscara o debajo de ella, perdiéndose mucho cuando las pela. Otro aporte esencial de las frutas y verduras es su alto contenido en fibras, que ayudan al sistema digestivo y controlan los niveles de colesterol. Hay mucha gente que no come el apio porque le incomodan las fibras. Ahora, ya no más problemas. Tome las fibras más duras y póngalas en sentido contrario a las cuchillas. Verá cómo corta el apio mientras separa esta fibra gruesa. Y eso no es todo. Basta de lágrimas al picar cebollas. Coloque el cono número 2. Corte la cebolla por la mitad, removiendo sus extremos, pero no la pele. Colóquela dejando la piel en la parte opuesta a la cuchilla y... ¡Sorpresa! Esta es la única máquina del mundo que pela y corta cebolla al mismo tiempo. ¡Increíble! No solo pica o corta los vegetales, sino que también los pela. Adorne su ensalada con zanahorias y queso y deleite a su familia. Pique y corte papas para sus platillos preferidos. Córtelas en forma de barquillo con el cono número 5. Píquelas con el cono número 4. O prepare las mejores papas a la francesa con la cuchilla número 3. Fácil de armar, fácil de usar, fácil de lavar. La magnífica máquina para ensaladas de Royal Prestige para dar una alimentación más sana, natural y nutritiva a su familia. No deje pasar esta excelente oportunidad.